Pero sí, tengo varios Suscriptores Consumidores VIP que me hablan y todo Y pues tengo en Telegram Mando también lo del contenido Pues más explícito O el contenido que yo vendo por aparte Porque una cosa es lo que subes ahí Y otra cosa es lo que vendes por aparte ¿Cómo le pones precio a eso, Dani? Pues tú nada más ahí como que Mira, me saltaron Como metro y medio Ese ha de costar caro O sea, o no sé De que en este No pude No pude ser que saltara No pude llegar a mi Final ¿Cómo se puede decir? A la consumación A la consumación Qué difícil tema Qué difícil pragmático Donde brincan los mecates, hombre Ok Bueno, cuando no brincan los mecates Ya dices, no, pues este video puede costar Tanto O sea, ¿cómo le pones 100, 200, 300, 1000, 2000? O sea, ¿hay un tabulador? Mira, aquí está el tabulador Ok, ok Y aparte hay clientes que yo no les digo O sea, que yo les digo Oye, checa este video, está genial O sea, de que ya les mando videos De diario Y nada más me dicen Tú consiénteme Y así Porque a veces también Lo que sí no me gusta es como Entablar una conversación Con las personas Que me compran Contenido Porque a veces son muy de Sí, papi Esto, papi No Y para que me los pongas en la cara Y cosas así Y te quedas de Este Sí Y pues Sí, tú nada más estás entregando El producto Pero cuando ya es un cliente chido Y todo Pues ya dices Eh, pues te voy a seguir el juego O sea, y les pongo No me gusta platicar así Pero pues te voy a contestar No, sí, tú contéstame así Nomás para Para yo sentir un poco de presero Y así Y yo, ah, bueno Ya me siento como una sexo servidora De teléfono De hotline De hotline Y yo así de Sí, papi Y acá comiendo Comiendo unos fritos Y los Sí, sí Sí, ¿te gusta? Sí Pero no les hablo por teléfono Nada más les Nada más les pongo Sí, estaría padre, ¿no? De que te caiga De que aquí y acá Y no sé qué Y luego Les mando los videos No los desperdicies Y échamelos en la boca Me dicen Me dicen los cochinos Y yo, sí, pues, o sea Por el celular ¿Cómo, chinga? No va a llegar Ok Y cosas así Ok, está un poco fuerte Ese pragmático Pero tengo Tengo clientes Que me han dado Hasta cinco mil pesos Por un video No De ocho, nueve minutos Cinco mil pesos Por un video Cinco mil pesos Por un video Imagínate cómo está El picho video con madre ¿Cuánto ganas al mes En total? Hasta suspiró El de la cámara Hace risa ¿Cuánto ganas en total Al mes, Dani? No sé A veces me va bien Y a veces mal O sea, también Esto es suerte De repente me quieren pagar Chido Y de repente ¿Cuánto tiempo tienes Haciendo OnlyFans? Un año Ya Y has tenido Y has tenido Adiós